Harina de semilla de girasol. Bueno, tenemos aquí ya nuestra semilla de girasol. Lo que vamos a hacer es molerla, porque si lo mueles con cáscara vas a arruinar tu pastel, ¿ok? Voy a ir agregando poco a poco más mi semilla. Las semillas de girasol. En algunos supermercados, en algunos mercaditos, nos venden lo que es la semilla. Así con todo y la cascarita, ¿sí? Es mucho más económico comprarlo con cascarita, pero si te llevas demasiado tiempo. Es sin cáscara. Entonces, habla tú a tu familia para que empiecen a sacar todas las semillitas. Sin cáscara, ¿ok? Así la pura semillita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es licuarla. Puede ser en una licuadora o en un procesador, ¿ok? Porque si lo mueles con cáscara vas a arruinar tu pastel, ¿ok? Bueno, tenemos aquí ya nuestra semilla de girasol. Lo que vamos a hacer es molerla. La voy a ir moliendo poco a poco, ¿ok? No tiene nada la licuadora. Va a ser la pura semillita. Voy a ir agregando poco a poco más mi semilla. Súper fácil, Glamores. Listo. Ya la molimos súper bien. Y así de fácil tenemos harina. Harina de semilla de girasol. Esta no la vamos a cernir. La vamos a utilizar así, recién molidita. Nada de pasarla por el colador. Estoy tratando de quitar lo más que pueda de mi licuadora. Aquí nada más lo único que estoy haciendo es pasar con mis dedos por toda la harina como desboronando. Porque se crea como tantita humedad y se hacen grumitos. Y lo que quiero es que se vaya expandiendo. Porque como no la voy a cernir, quiero que se vayan deshaciendo esos pequeños grumitos. Listo. Ya tenemos nuestra harina. Yo tengo una batidora de pedestal. Si tú tienes una batidora de pedestal, vas a utilizar esta aspa, que es el aspa de paleta. ¿Ok? Si tú tienes un aspa de globo en una batidora de pedestal, no te recomiendo. Porque le va a entrar demasiado aire a tu pan y va a quedar duro. Tiene que ser con este tipo de paleta. ¡Gracias!